Música Bienvenidos a Contraseñas, el lugar para hablar del mundo desde cualquier lengua. Nuestra invitada de hoy nació en la Ciudad de México, hija de migrantes, es la primera de la familia en nacer en este país. Aprendió el español al mismo tiempo que su madre y dice que la cocina de su casa era como la ONU, lo mismo se cocinaba mole que hojas de parra. Considera que el futuro es pasado en perspectiva y piensa que es una buena viajera, pero además una buena compañera de viaje, aunque a veces se acompañe tan solo de ella misma, nunca pensó que fuera a escribir una novela. ¿De quién estaremos hablando? Música ¿Adivinaron quién es? Es Miriam Moscona. Hola Miriam. Hola. Bienvenido un poquito. ¿Cómo estás? Estar aquí contigo Miriam. Ahí tienes un tequilita para acompañar nuestra conversación. Bueno, en un lugar que tú bien conoces, en el Canal 22, que estuvimos tantos años escuchando tu voz. Y con tus medias de mujer de mundo. Sí, ¿verdad? Aquí está el mundo retratado. Pero tú que eres tan vaga y que siempre has sido vaga, eso dices, ¿no? Que has sido muy callejera. Primero fui vaga, con poco viaje, ¿no? Pero lo vaga era lo que se vivía un poco en la Ciudad de México en ese entonces. La vida se hacía de verdad en la calle. Yo llegaba de la escuela, hacía mi tarea, o no la hacía, y me iba a la calle porque tenía lo que en ese entonces llamábamos mi hermano y yo la pandilla. Y era realmente un grupo muy heterogéneo. En ese grupo de amigos estaban desde los hijos del conserje hasta los hijos del dueño del Alfa Romeo que vivía en un edificio ahí al lado. ¿Dónde vivías Miriam? En la colonia Chapultepec Morales. Era tan distinto a como es ahora. Pero sigue el lugar, ¿el lugar donde vivías está en pie? El lugar tal cual, sí. Pero enfrente había una manzana que si yo les dijera todo lo que había ahí... Dinos, dinos, ¿qué había? Mira, había una carnicería. Todos los días me despertaba yo con el sonido del aparatito ese que aplana la carne. Ay, que es una maravilla. Había una tortillería, una tabaquería, una costurera, un establecimiento de alquiler de vajillas, un peluquero, un salón de belleza, dos tienditas. ¿Y saben qué hay ahora? Un edificio ripicoso. En todo eso fue sustituido por una... Además, un edificio particularmente feo, con vidrios de esos como de guarura, que es un insulto. La ciudad creció sin vigilancia. Y no nada más perdimos la calle, perdimos también... Esas formas de vida, ¿verdad? Las formas de vida, esos recortes del cielo que son los edificios. Dije, ay no, me pongo como de amargada y me da mucha tristeza. Porque me da coraje la ciudad que perdimos. Pero la vida dentro de casa era muy diferente a esta vida callejera de la que hablas, ¿no? Pues todo era distinto. Tu casa era otro mundo. Digamos, tus padres habían venido de Bulgaria, ¿es cierto? Sí, mis padres llegaron a México a principios de los años 50 con un bebé en brazos que había nacido casi en el avión. El avión tuvo que bajar para que mi madre pudiera dar a luz. No sé cómo dejaban subir a una señora de nueve meses de embarazo. Y a diez mil pies de altura empezó su trabajo de parto. Entonces pidieron permiso al piloto para que pudiera aterrizar en las Islas Bahamas. O sea, fue nada más como para que ella pudiera parir. Llegó a México con un bebé, con otra lengua, otro clima. Llegaron pues mis padres, ¿no? Con otra comida, otro aire, otro todo. En fin, eso es toda una historia. Pero lo que yo quería decirles es que yo soy una adoradora de los años 50. Me gusta todo, me gusta la arquitectura, me gustan los objetos que se hacían entonces. Ay, me gustan los peinados, la moda, los zapatos. Es que era una estética muy marcada, especial. Y no porque soy de esa década, me gusta de verdad. No, bueno, tan fascinante resulta que una serie como Mad Men explota en buena medida ese diseño. Que era un diseño muy típico con el que además me parece que identificamos ilusamente una vida que era mejor. El sueño americano un poco. Los años 50 están marcados en blanco y negro en las fotografías. Y los 60 son los años en los que irrumpe el técnico color, ¿no? Son dos etapas hasta visualmente que apelan de distinta manera a nuestra imaginación. Y bien entraditos, ¿no? Los años 60. Yo recuerdo que la primera televisión que vi a color fue para los Juegos Olímpicos del 68 en México, si no me equivoco. Yo me acuerdo que muy pocas personas tenían televisión. Yo cuando iba a Cuernavaca se pagaba en la casa de la vecina. Que tenía tele y entonces le pagabas un peso o 20 centavos y podías ver la tele. Digo, estamos de nostálgicas, ¿verdad? Sí, no, pues ni modo. Y bueno, todo lo que no había entonces que haya ahora para bien y para mal, ¿no? Como siempre pasa. Desde eso que decíamos de la vida padrísima para los chavos de irse a jugar a la calle. Fíjense que a la vuelta de donde nosotros vivíamos, había un edificio donde vivía una mujer y alquilaba un cuarto de azotea. Y era nuestra amiga. Después con los años me enteré que ella era prostituta. Y era mi cuata. O sea, era parte de esa famosa pandilla. Éramos una pandilla como de niños, o sea, como menos maleadones, digamos. Y había otra, como más cabroncitos, que venían en sus motos y yo les tenía hasta cierto miedo. Y mis papás no me dejaban como hablar con ellos. O sea, yo los veía así como lo que decías de esas series de televisión. En fin, caray, ahora cuando veo que las madres por seguridad mejor se van a dar una vuelta a un centro comercial mientras una depresión. Sí, desde luego esa diversidad y ese trato desde muy chica con los demás y con distintos tipos, edades de personas, pues es imposible en el mundo tan controlado y tan vigilado y tan inseguro de ahora. Pero también tu casa fue atípica por el hecho de que tus padres vinieran de Bulgaria y por el hecho de que tu madre se dedicara a la ópera. Sí, mi madre se educó en el Conservatorio Nacional de Sofía y era contralto. Y debo de confesarles que odiaba escucharla cantar porque decía, ¿por qué no puede cantar normal? Y ella me arrullaba así como, ¡ay, poni! O sea, yo decía, ¡canta normal! Y ahora daría la vida por oírla cantar. Ella ya no cantó profesionalmente en México porque, pues imagínense todo el lío, tuvo que aprender demasiadas cosas de un jalón, desde acostumbrarse a vivir en otro país. Yo a veces me pregunto el momento en que mi madre en la primaria le enseñaron en el mapamundia dónde estaba México, cuándo en su vida pensó que aquí iba a venir a dar, jamás. Pero aprender el idioma no soportaba. Ella me contaba que odiaba el olor de la tortilla. Y después con los años cuando se ponía a dieta era lo que más extrañaba. O sea, fue todo un proceso de adaptación. Y yo siempre digo que no fui arrullada en... Con cantos normales. En mi propia lengua y con otro tono, ¿no? Pero mira, con la perspectiva que te da el tiempo, pienso que todas esas cosas acaban por enriquecerte, acaban por hacer distinto, pero pues sí acaba por dibujarse como un perfil que ahora veo con unos ojos muy distintos que cuando era niña. Dentro de esa pandilla de las que hablaba, me molestaba ser distinta. Ahora no. Que no quiere uno serlo de niño. Pero, ¿sería que este, digamos, el arte que había en tu casa a través del canto de tu madre, ya podía perfilar este gusto tuyo por algo muy íntimo y particular como la literatura? ¿O cómo descubriste que los libros te producían un arrullo que a lo mejor sí querías? Pues a mí me gustaban las palabras. Más que la literatura, eso es lo que me gustaba. Me gustaban las palabras, jugar con ellas. Me acuerdo, tal vez este es uno de los recuerdos más antiguos que tengo de una sorpresa de palabras, es una tontería, pero la tengo en la memoria. El día que la maestra, en primero de primaria, escribió en el pizarrón, abuelita. Y yo le dije, se dice abuelita. Porque yo así lo oía y a mí nadie me había corregido. Y ella se vio y me dijo, no, no. Pero ¿cómo va a ser una tontería si allí es donde arraiga después tu narrativa y tu tema que va a tener que ver con el judío español? Y con otras formas de ver el mundo que se asemejan a las nuestras, porque no son exactamente las mismas. Una lengua que podemos entender, pero que a la vez nos da una realidad completamente distinta. ¿Qué sabes que es maravilloso? Que México es lo más natural para mí. Aquí nací, aquí crecí, aquí fue a la escuela, aquí aprendí a hablar, aquí aprendí a escribir, aquí todo. Y al mismo tiempo, entraba por una diagonal a través de la mirada fuereña, digamos, de mis padres, que le tenían un amor a este país impresionante. Y que además oías a tus abuelas hablar en casa, ¿no? O sea, tú estabas oyendo y estabas muy atenta. Es que a mí esta parte, tú dices que el encantamiento por las palabras es lo que te va a acercar a leer y seguramente a escribir, a jugar con ellas. Pero tú estabas oyendo una serie de palabras que sí tenían como una contraparte con el español que se estaba hablando en México en el siglo XX. Y este era un español, como tú lo has dicho, que se quedó en el siglo XV, del siglo XV, ¿no? Mira, yo tengo grabada en la memoria, para que vean que sí era otro barrio, la colonia Chapultepec Morales. Un día un indio vestido en manta llevaba una burra así en la esquina y la ordeñaba y vendía un vaso de leche. Digo, yo no entiendo cómo me tomaba un vaso de leche, creo que me iría directito al hospital con la gastritis rasgada. Y recuerdo que él me llegó a decir una frase que podía empatarse con la forma de hablar de mis abuelos. Y yo no entendía realmente qué pasaba. Y lo que pasaba es que esa encina, ese endenantes, ese mesmo, que uno lo oye como incorrecciones, como así habla la gente que no ha tenido acceso, que no tiene escolaridad, pues, en realidad es el español que se trajeron los primeros pobladores a América. Por supuesto. Y que se quedó como congelado en el campo. Y ese es el español que aprendieron y que sabían mis abuelos porque sus antepasados habían sido expulsados de España y durante 500 años conservaron esa lengua. Exacto. Ellos nunca pasaron al español contemporáneo. Es interesantísimo lo que estamos viendo ahora y más interesante lo que tiene que decirnos Miriam Moscona. Quédense con nosotros. Me da curiosidad ahora mi preguntarles, que las dos son escritoras, si ustedes al escuchar seguramente de Chavitas también alguien decir huerco, como se dice en el norte, o Ancina o Nadien, ¿pensaron alguna vez que esto pertenece como a la infancia de nuestra lengua? No, pensarlo no, yo jamás. Hasta mucho tiempo después descubrir que esas mismas palabras iban a estar en el Quijote y que la ignorancia era nuestra y no de quienes las decían. Yo vine a saberlo, francamente, hasta que estuve en la universidad. Antes no, es como si en esos hablantes se quedara la memoria de la lengua, a mí me parece fascinante. Eso que acabas de decir es fundamental, porque las personas olvidamos, pero las lenguas no olvidan. Ahí están todas las huellas del paso de la historia, eso es fascinante. Yo me acuerdo de un viaje que coincidimos en los mochis y que oíste la palabra bichi, que la usan para decir desnudo ahí en Sinaloa, y dijiste, esa es una palabra ladina, cefardita. No, me dio muchísima risa, porque bichi quiere decir desnudo. Sí. Y una de las formas de llamarle al sexo masculino en judío español es bichola. Ah, bueno, pero alguna relación. Oye, es que la fascinación de las palabras la sigo teniendo, aunque ya estoy lejos de la infancia. Y cuando haces esta memoria, ejercicio de esta memoria arqueológica de cómo se quedó el pasado en esa lengua, ¿qué es lo que te evoca a ti esa otra lengua? Porque para mí tiene connotaciones de ternura, de algo que tiene que ver con el cariño, casi como el diminutivo que usamos en México, y que no es de ninguna manera una incorrección, y que también tiene que ver con el náhuatl, en el que estás usando una palabra de cariño. Para mí el ladino y haber leído tus obras me lleva a un mundo que me da mucha ternura. Pues, ¿qué puedo decirte? Para mí es la lengua de mi infancia y también es la infancia de mi lengua. Y eso lo hace muy poderoso. Yo tardé mucho en hacer algo con todo eso. Sí. Tardé mucho. Sí, porque esto es lo más reciente. Digo, tu libro más reciente, Ancina de Poesía, todo es escrito. Y también me preocupa, no me quiero volver la escritora oficial del Tudio Español, ¿no? Probablemente te vuelvas porque así es el mundo de la literatura, que te marca el mundo, que te... Así es el mundo que te... Sí. Pero tú has escapado de otras. Cuando publiqué el libro que fue el premio Aguascalientes, que se llama Las Visitantes, durante años, todo el tiempo me buscaban para la mujer y el exilio, la mujer y el exilio. Decía yo, sí, me interesa, pero no es lo único que me interesa. Y luego cambié, me desplacé a un lugar totalmente distinto porque de veras no hallaba cómo sacudirme eso. Y es bien interesante que hiciste una poesía visual, esta parte experimental, porque también la plástica te gusta mucho, ¿no? Yo de niña no quería ser escritora, quería ser pintora. Y tengo una facilidad para el dibujo nula. Yo sé que ibas a firmar. Sí, yo también pensé, siempre es modesta, ¿qué le pasa? No. En cambio, el color es algo que siempre me atrajo muchísimo. Y un día una amiga me regaló una libretita y luego alguien más me regaló unos pinceles y les digo que mi facilidad para el dibujo, bueno, da de qué hablar. Y pues empecé a hacer manchas y las manchitas y empecé a pegarle cositas y pues de allí arrancó algo que en ese momento yo no sabía que era realmente, creo que el libro que me ha hecho desplazarme más, que se llama Negro Marfil, que fue un libro muy experimental para mí. Y como les digo, en ese libro yo me sacudí muchas cosas. Por esa época, digo, no sé ni si viene al caso hablar de esto. Siempre viene al caso hablar de esto. Por esa época, no me acuerdo si leí o releí, pero me cayó el 20 del rizoma de Rilde Lés. Y eso me cambió el chip mental. Entendí que hay otras formas de pensar y de asociar, que no todo es, es que dice que nada le ha hecho más daño a Occidente que esta idea, ¿no? De la raíz, tronco, ramas, árbol, flores, frutos. Y que algo puede crecer también de una forma más asociativa. Me acuerdo que me impresionó mucho cuando en el libro Rizoma, él puso como ejemplo una ciudad rizomática. Y ¿saben cuál es? Es que me encanta. Amsterdam. Y es cierto, es una ciudad que se comunica por puentes, que incluso le ganó ese terreno al mar, en fin. Pues eso para mí fue, como les digo, me cambió el chip. Y me cambió tanto el chip que hasta después pude escribir una obra narrativa que, de veras, eso no solo no pensé que lo iba a hacer, más bien siempre dije que no lo iba a hacer. Sí, yo te recuerdo en los años de la libretita y de Gilles Deleuze, porque me acuerdo que platicamos de eso, de las muchas libretitas que me enseñaste, pensando como poeta, hablando del mundo de la poesía con fascinación, pero no solo del mundo de la poesía que está escrito, sino de lo que rodea al mundo de la poesía, es decir, de los poetas, que también son, pues vamos a decir... Una fauna. Escritores dentro del mundo de la literatura. Hay divisiones también en cómo se vive, cómo se acercan a la literatura, qué opinan de sí mismos y qué opinan de otros, como si fueran mundos distintos, como si no transitáramos de manera rizomática por todas las artes, no solo por la literatura, incluso has escrito, tienes opiniones sobre ese mundo de los poetas. Sí, y una vez hice una especie de poema visual con 101 nombres de poetas mexicanos, chiquititos, chiquititos, hay que verlos con una lupa, se van formando como, parecen ríos, sí, parecen ríos, parece como una geografía y al final lo que se forma es la República Mexicana, que tiene también esta ironía, ¿no?, de los poetas, o más bien la poesía es tan invisible, pues ahora tomen su país con todos los litorales y toda la división política de los estados con hombres de cierta un poesía. La República Mexicana de los poetas, digamos. Exactamente. Sí, yo me preguntaba ahorita que hablabas, ¿cómo fuiste a cambiar de esta poesía visual, de estos experimentos con diferentes sustratos, este poema aquí bordado, que tiene que ver con el verde, ¿no?, si quieres ahorita, ah, la tela de cebolla, tu obra narrativa, que no, o sea, esta Miriam que nos estás contando, que explora de distintas maneras. Esa es delgadita como una tela de cebolla. Exacto, tienes razón, se escurre. Además, ese poema fue catalogado en algo que llamaron los 100 peores poetas, poemas mexicanos, y pues hubiera sido un deshonor no estar ahí, porque además están ahí los poetas que más admiro. Y entre los poetas que admiras citas a, por supuesto, citas Muerte sin Fin, ¿no?, de Gorostiza, como las primeras obras que te marcaron, aún sin entender bien a bien qué era eso que te estaba fascinando tanto. Ay, pero tienes una anécdota sobre cuando leíste a Neruda y leíste los 20 poemas de amor de una canción desesperada. Yo quisiera que contaras esa anécdota porque me parece deliciosa. No, pues que llegó a mis manos una edición de los 20 poemas de amor, los leí así de un jalón, y cuando decía una canción desesperada, el libro estaba defectuoso y la siguiente página, en vez de tener el poema, era una hoja en blanco. Y yo pensaba, claro, la canción desesperada ya es... Que es leal el silencio. Llegaba así al zen, digo, nada más alejado del zen que Pablo Neruda. Sí. Pero ya estaba una propuesta visual. Todavía me sé de memoria poemas que si me soplan tantito, lo sé decir de principio a fin de ese libro, y también de Muerte sin Fin. Bueno, ¿y qué le gusta a Miriam, además de escribir? Yo, pues, adivina, comer, viajar, sigo siendo muy pata de perro. Soy adicta a conocer el mundo, adicta. Y de todo eso... Para eso trabajo, para poderlo hacer. Claro, y luego de repente estás en el desierto de Atacama, en Chile, de repente estás en Petra, ¿no? ¿Qué lugar es tu favorito? Así, de esta pata de perro que ha recorrido... Es como preguntarte cuál es tu libro favorito. No, bueno, pero ¿a dónde volverías ahorita? Ahorita. Mañana tomas un avión. ¿A dónde vas? A Petra, Chance. Sí. O a ver el cielo que vi en el desierto de Atacama. Es de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida. Más sobrecogedora. Hace poco en la Cineteca pasaron un documental de Patricio Guzmán. Son dos documentales. Uno se llama Botón de Nácar y otro se llama Nostalgia de la Luz. Una sobre el agua, otra sobre el desierto. Y hablaron ahí sobre ese cielo invertido que está tan al sur. Nunca, nunca soñé que sin un telescopio podía yo estar bajo el influjo perfecto de ese mapa celeste. Además, oscuridad total. Ahí descubrí, por ejemplo, que el cinturón de Orión, que todos conocemos desde la primaria, son tres estrellitas así y la de en medio es... Ojalá y no esté diciendo una barbaridad porque eso es lo que dijo la astrónoma. ¿Astrónoma? No, era con una astrónoma. Te explicaba exactamente que la luz del sol tarda ocho minutos en llegar a la Tierra, que cuántos años luz tarda en llegar esa estrella del norte. En fin, que esa estrella de en medio es una nebulosa que contiene no sé cuántos millones de estrellas. Y en esos telescopios medio chafones que tienen ahí para los viajeros, haber visto eso. Pero sobre todo lo que vi a simple vista, ¿no? Los viajes se vuelven poemas. ¿Siempre? No siempre. Pero sí es horrible porque a veces yo estoy trabajando sobre un tema y me toca ir al desierto de Atacama y lo que estoy escribiendo ahora no tiene que ver con eso. Entonces se vuelve uno un poco esquizofrénico porque tu cabeza está como ya metida en Bulgaria y qué tiene que ver con ese desierto del sur de América. Y luego a mí me gusta que se metan esas cosas, que se entremetan y cómo las acaba uno como por aventar al aire y a ver qué cae en las manos. En fin, me impresionó la India también, perdón. Siempre lo que viajas, lo que vives, lo que haces, acaba estando en lo que escribes de distintas maneras. Ahí están todas tus obsesiones más personales. Estés en poesía, estés en la poesía visual o estés ahora en la narrativa. Siempre se ve una cercanía con su vida, con sus experiencias. Mira, yo una vez le escuché a Vicente Leñero decir que como él no tenía tanta imaginación como novelista, él tenía muchas veces que investigar y a partir de ahí él ya podía seguirse. Creo que a mí me pasa algo parecido en la narrativa. Con la poesía es distinto porque la poesía tiene más que ver con eso de la abuelita y abuelita. Tiene más que ver con, claro que cuenta cosas, por supuesto, pero también puede no contar, también puede ser la estampa de una atmósfera. Y pues en esas anda uno, como descubriendo tus desplazamientos. Yo creo que por eso disfrutamos tanto Tela de Cebolla, por eso ganó el premio Villaurrutia, porque nos lleva por también diferentes formas de ver que tienen que ver con lo que decía Rosa, el viaje, registros distintos, para contar una historia fascinante que tiene que ver con el origen. Tiene que confluir con su vida y con la poesía como en el libro Ancina, que más reciente. No las quiero interrumpir de lo que están diciendo, pero creo que me importa decir eso. Ahora he descubierto que lo que me interesa en este momento es explorar más en la frontera que hace la realidad con el mundo no tangible, con el mundo fantasmal, desde el punto de vista francés de lo fantasmal, con los muertos, con lo que está pero no está, como los sueños y la realidad a veces se meten y hacen un nudo allí, en fin. Lo leeremos, ¿verdad? Cuando esto, Ancina, el libro más reciente de Miriam Moscona, todo escrito en, tú no le dices ladino, más bien le dices judeo, que no nos da tiempo ya de que nos leas para que sintamos el sonido, o sea que lo vayan a leer, igual que Tela de Cebolla. Y que tiene un glosario, porque hay palabras que no son tan fáciles de ver. Una edición preciosa. Sí, sí, es bonita la edición. Muchísimas gracias. Miriam, ha sido un placer enorme platicar contigo, tenerte aquí en el programa. Ancina, la clave para leer a Miriam Moscona. Nos vemos aquí en el próximo Contas. Contas. Sí, sí. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.